Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Kirby Star Allies y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo terminamos por fin todos los niveles que nos faltaban de este mundo finalmente desbloqueamos esta última base, la base Jambandra y se supone que ya este es el último nivel, aparte de esta que está aquí atrás sería ya el último nivel, así que sería ya este el último capítulo por ahora de la serie vamos a finalizar hoy esta serie y bueno, no sé si en un futuro la retomaré yo creo que sí, vamos a ver cómo se va desarrollando el panorama pero de momento va a quedar hasta aquí la serie, hasta terminar la historia principal y después veremos si después de terminar Metroid Dread, que va a ser la serie que va a dar espacio cuando termine este juego, vamos a ver si lo retomamos con héroes de un universo paralelo así que nada, vamos para allá, porque quiero ver cómo termina esta historia bueno, ya yo sé cómo termina, pero ustedes me entienden ustedes me entienden, vamos a ver qué se acontece el día de hoy con nuestro fiel amigo Rick no me traje a Gui vale, vamos para allá tengo ganitas, tengo ganitas de que acabe ya esta cosa vale hace tiempo que no juego Kirby vale y bueno, más que nada el recorte de hacer nada más la historia principal es por el tema del Metroid Dread que ya me toca avanzar con esa serie iniciarla, la voy a iniciar en modo difícil y bueno, va a ser la guía de cómo pasárselo al 100% y tal como ya están acostumbrados en el resto de series de Metroid del canal no puede faltar la serie, bueno yo había dicho que no lo iba a hacer hasta hacer la reseña y tal pero todavía la estoy haciendo, todavía está en proceso la reseña pero yo creo que ya va siendo hora de que la vaya empezando porque quiero también aprender a hacer speedrun de Metroid Dread y claro, no quiero empezar a estudiar sin antes haber hecho la serie porque luego voy a llegar a un nivel en el que me va a pasar como en Fusion ya llegué a un nivel en el que no puedo jugar lento y no quiero marcarme la serie principal de Dread así en modo speedrun, quiero que sea tranquila entonces por eso quiero hacerlo antes de empezar a estudiar el speedrunning de Metroid Dread seguro me expliqué fatal pero yo me entiendo, yo me entiendo perdonen si me escucho un poco medio malillo de la garganta pero es que de verdad no sé qué pasa con mi garganta estos últimos meses que ha estado muy mal, muy mal y cada día como que está peor yo creo que es por el desgaste de tantos años haciendo videos y que pongo un volumen, un tono de voz que no es el que uso normalmente cuando hablo tranquilo sino que es un poco más fuerte entonces eso como que ha afectado un poco mi garganta y la tengo ya muy deteriorada últimamente pero bueno aquí sigo, aquí sigo que es lo importante vale tenemos esto que es la rueda me parece vale, ahí está efectivamente la rueda ¿no puedo saltar? a ver ahí está decía yo, no puedo saltar le está dando el botón que no era típico de mí vale perfecto ahí está por acá otro saltito no me quiero dejar nada ahí está perfecto vale aquí tenemos una puertita opcional donde seguramente esté el trozo de rompecabezas grande veamos fuego me voy a quitar esto que realmente no me gusta bueno tengo fuego con Rick de todos modos pero es que no me gusta no me gusta ese poder a ver espera hay muchos poderes acá que yo voy a necesitar vamos a quitarnos el pique ¿qué pasó ahí? ah amigo aquí está aquí está aquí está ya decía yo ¿cómo rompo eso? vale, cortamos acá corta amigo corta, corta ¿pero por qué no lo cortas? no lo cortas es tontísimo dale hijo rómpelo ¿pero por qué no lo rompe? es tontísimo es tontísimo el chico es tonto el chico es un poco tonto muy difícil era cortar esto amigo muy difícil ¿verdad? ah pero es que hay que encenderlo a la vez amigo pues tenemos un problema acá ¿no? enciéndelo vale así, 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 así ya se me prendió el foco ahí ahí está vale costó, eh costó costó un poquito costó un poquito pero ahí está ahí está muy difícil amigos ¿qué pasa? ustedes eran más inteligentes los desconozco dale Rick gracias toma vale vámonos uy, le acabo de pegar un golpe al al micrófono vale ahí está perfecto vale vale ahí está el trozo grande rompecabezas perfecto vale me quiero quedar este poder porque no quiero andar con el de piedra no es precisamente mi favorito que digamos vale me voy a quitar esto llevo este mejor y aprovecho de ponerle fuego ahí está perfecto no sé qué les pasó a mis compañeros en este nivel o sea normalmente siempre me hacían caso pero últimamente no sé qué les pasó vale ahí está eh si lo digo mátalo ahí está vale más peleita eh quiero este poder no quería ese poder el del yo-yo es muy bueno que fe bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo estoy aquí pegándole al aire oye mucho enemigo ya, ¿no? como que ya demasiado vale ahí está ¿ya? por favor todavía no esto sigue esto sigue y sigue y sigue y sigue vale perfecto matamos a este debería cambiar el elemento pero bueno no pasa nada bueno, ahora no ahora sí me sirve el de juego ahora sí me sirve muérete pesado vale, ahí está perfecto vámonos ahora sí se viene no, todavía no eh señor gatete señor gatete vamos señor gatete vamos a terminar el juego con el señor gatete claro que sí claro que sí faltaba más faltaba más vale, perfecto perfectirijillo tratamos vamos tratamos no ¿qué pasó ahí? no dime que no pierda señor gatete por favor dime que no pierda señor gatete por favor 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 no mi señor gatete no mi señor gatete ¿por qué la vida es tan cruel? ¿por qué la vida es tan cruel? ¿por qué Ivy? ¿por qué la vida es tan cruel? ¿por qué me tienen que quitar a mi señor gatete? ah tristeza máxima tristeza máxima infinita mi señor gatete juego feo juego feo no quiero tus cochinas cosas puzzles quiero a mi señor gatete no hay nada aquí juego cochino ah que no hay pelea yo pensé que aquí era la pelea ah pues bueno llegamos al 1 llegamos vamos bien 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 excelente vamos vale 11 vale completamos este arte me encanta The Return to Dreamland es buenísimo es súper bonito y empezamos bueno continuamos con uno nuevo con dos de hecho con tres mejor dicho vale ahí está y ahora sí se activa la pelea final o eso parece vamos para allá y en el mapa nunca nos salió ningún easter egg yo creo que es porque no he terminado el juego todavía es posible cabe la posibilidad me llevo esto por favor un señor gatete no estaría mal porfis anda jueguito yo nunca te pido nada eh que pasó ahí que ha pasado ahí amigo cuidado espérate un soldado ha caído no Rick no Rick cuidado vale vale ¿dónde está mi señor gatete? quiero a mi señor gatete no Rick no Rick no 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 que fail ah que F odio esas cochinadas que asco que asco ay me llevé el que no quería que asco de verdad ay cuidado 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 que te matas cuidado que te matas cuidado que te matas vale yo quiero no espera yo quiero esto me sirve me sirve vámonos con cuidado con cuidado con cuidado ahí está la puerta vale llavecita ¿qué pasa Ivy? ¿qué pasa? vale ah ya me acordé de esto no ah sabía que iba a fallar ahí está vamos no había que lanzarlo había que saltar vale vale ya está ahora sí se viene mi señor gatete y a Rick también lo perdí lo perdí a todos cruel destino ¿por qué me atormentas así? cuidado 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 es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía ya sabía yo que me iba a aplastar esa cochinada permiso 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 Vamos ¿Cuánto falta? Vale, estamos llegando Se hacen escaleras Hacia el infinito Y más allá Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¿Llegamos? Todavía no, ahora sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Me quedo con este ¡Eh, señor Gatete! ¡Gracias! ¡Gracias, juego hermoso! ¡Gracias, te quiero mucho! ¡Gracias, juego hermoso! ¡Gracias, juego maravilloso! ¡Gracias, jueguito! ¡Gracias! Sí, Ivy Conseguimos al señor Gatete otra vez ¡Ojo! ¡Ojo! No des ni un paso más, bola rosa O rosada, creo que decía No esperaba que salieras vivo De tu visita a Jean Bastion No solo eso De alguna manera También has logrado vencer A mis queridas Francis y Flammy Francis y Flammy Pero se te acabó la suerte En nombre de su eminencia Lord Highness No permitiré que interfieras Pues vale Así van a ser las cosas Ok Ok Así van a ser las cosas Muy bien Me parece excelente Aquí estoy haciendo cosas sin querer ¡Auch! 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 ¡Eh! ¡Mi poder! ¡Mi poder! ¡Mi poder! Mi poder lo respetas Lo malo es que es muy difícil de utilizar El poder este del Gatete Las cosas como son Es muy difícil de usar Vale Vale Ahí está Me golpeó al final Vale, se enfada Saca esas cosas Saca esas cosas Ahí le estoy pegando Cuidado, 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 cuidado Ahí está ¡Ah! Quiero sacar a Chuchu Pero no me salía Toma Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ah, pero quiero saltar Ahí está Toma, 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 toma Bueno, no le quito nada Nada, la verdad Lo quito muy poquito Toma, toma Toma Pero no saltes ahora Ahí Toma Toma Es muy difícil de utilizar ese poder Como que no ayuda El poco rango que tiene ¿Le doy? No, no le doy Eh, pero sí Le iba a pegar Ahí está Buenísima No dice absolutamente nada Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Sí me curaron, ¿verdad? ¿Hola? Lord Hines Ayúdame Pero bueno ¿A qué viene tanto alboroto? Música rarita Me estás estorbando Fuera de mi camino Qué cruel Vaya, vaya Por lo que veo Aún no tenemos suficiente energía Para resucitar a nuestro señor oscuro ¿Deberíamos Resignarnos A caer En el olvido? No No No, 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 no Y no No, no, no Y mil veces No Ni hablar Bueno, esto es Muy difícil de leerlo Así que Quien quiera leerlo Que pausa el video Porque todo está pasando automático Oye, oye Tranquilo, viejo Tranquilo Tranquilo, viejo Tranquilo Ahora lo entiendes ¿Verdad? Si alguien ose interrumpir La ceremonia de resurrección Tendremos que pedirle Amablemente Que desaparezca Para siempre Vamos para allá Jainez Vale Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Vale, igual me hizo daño Aunque me quise cubrir Gracias Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ay, demonios Péguenle, 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 péguenle Péguenle, 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 péguenle Bueno, ya se volvió loco. Y las utiliza. Es un asco. Este tipo es un asco. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto. Me siento súper lento jugando porque... Hace tanto que no juego y... Vengo de jugar otro... Otro juego que tiene un ritmo mucho más rápido. Entonces como que... Me cuesta. Me cuesta muchísimo. Ey, ey, yo no quería esto, yo no quería... ¡No! ¡Mi poder de señor Gatete! ¡No! Ahora sí te vas a enterar, maldito. Ahora sí te vas a enterar, hijo de tu madre. ¡Ah! Me va a matar, me va a matar, me va a morir, me va a morir, me va a morir, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, lo sabías, que lo sabías. Vale, ahí está. Es mucho más fácil hacer esto sin... Sin el pobre señor Gatete porque es muy difícil de manejar. Muy, muy difícil de manejar. Vale, llegamos a esta fase otra vez. Pero ahora va a ser mucho más fácil. Estoy atacando distancia. Me congeló igual el cerdo. Ahí está. Ahí está. Vale. Luego a poco. Vale, segunda fase. Vamos a ir haciéndole daño. Ahí está. ¡Olé! 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 Vale. 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 Vale, a ver si me dio porque le pegué. Cuidado. Ahí está. Péguenle. Péguenle con todo. No me quiero acercar a... La dicha esa. Vamos. Vale. Ahí está. Casi nada. Se está cubriendo. Esto de tu madre. Esto de tu madre. Me dio igual. Tomá. Vamos. Bien. Buenísimo. Ahora sí. Vamos. Mucho más fácil, ¿eh? Llama a odiosos. ¿Cómo has podido vencerme a mí? Al poderoso Heines. Nuestro señor oscuro necesita una ofrenda. Eso es. Si le hacemos una ofrenda. ¿Qué debería hacer? Creo que solo me queda una opción. Ustedes. Que poseen el poder mágico supremo. Yo las invoco. Maldito. Sucio. Cerdo. Y ahora. Acepten mi sacrificio. Lo hago por usted. Señor de la destrucción. De esta manera. Nuestro señor oscuro. Podrá resucitar. Despierte. Destrucción encarnada. Despierte vacío final. Esto pinta mal. Oh oh. No, 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 no. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Y así termina. Eh, lo esquipé sin querer. Perdón. Pero no se perdían de mucho. Vale. Vale. Y ahora. Toca pelear. Con lo que sea que resucitó. Kirby Star Allies. Se llama este. Esa estrella que estamos usando. Súper épica. Vale. No pinta muy bien la cosa, eh. Ahí está. Destrucción encarnada. Vacío final. Vale. Esta pelea es genial. A mí me encanta. Súper buena. Eh, ¿cómo pego? ¿Cómo disparo? Ah, vale, con la B. Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Saca un ojo. Y hay que pegarle ese ojo. Vamos. Rompete. Rompete. ¿Cómo esquivo? ¿Cómo se esquivaba? ¿Cómo se esquivaba? Ah. Ah, vale, sí, sí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Está controlado. Vale. Perfecto. Un o menos. El otro. Ahí está. Vamos. Rompete. Vamos. Ahí está. Bien. Siguiente objetivo. Vamos. Vamos. Ya casi. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vale, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Bueno. Bueno. Vale, ahí está. Ahí está el último. Bueno, el penúltimo. Vamos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vale, ahora en la cabeza. Este bicho me recuerda mucho a... a la máscara de mayoras. No sé, me recuerda mucho. Tiene como ese aire. Uy, 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 uy. Se complica el asunto. Vamos. Un poco más. Ya casi. Ahí está. Vamos. Vamos, 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 vamos. Para adentro. Bien, 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 bien. Su núcleo. Eh, están ahí al fondo colgados. No había fijado en eso la primera vez que lo jugué. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eh, comida. Me sirve. Vamos. Toma, 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 toma. No, mi poder. Ahí está. Un poco más. Un poco más. Vamos. No. Ah. Eh. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Jálenlo, jálenlo. Aquí. Ahí está. Vale. Salimos. Perfecto. Pero no ha terminado esto, amigos. Ahora le salen alas. Me encanta, la verdad que me encanta este, esta pelea. Súper distinta. Ahora le vuelven a salir ojos. Vamos. Rompete. Demonios. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. 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 Atácame. No te tengo miedo. No te tengo miedo, maldito. Ay, estoy en el burde. Vale. Vamos, 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 vamos. Cuidado, 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 mucho cuidado, vamos. Nada, no me salió el cámara lenta. Vamos, rompete ya, demonios. Eso es súper fácil de esquivarlo, ¿verdad? Súper, súper fácil de esquivar. Vamos. No te tengo miedo. Vale. Vale, ahí salió. Se perdió. Vamos. Vamos. Rompete. Ahí está. Ahí está el último. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Voy a ir para el otro lado, para el otro lado. Esa es la super corona del Retorno to Dreamland. Aquí es cuando empiezan las teorías. Muérete, pesado. Muérete, muérete ya. Muérete, maldito. No me salió. Vamos, apunta, apunta. Vamos. Ahí está. Uf. Vamos, 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 vamos. Vamos. Adentro. Go, 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 go. Y está el núcleo. Que sospechosamente se parece a Kirby. Es muy extraño eso. ¿Por qué será? Misterio, misterioso. Bueno, las teorías dicen, y lo que parece ser real, es que este es un ente. Es como Kirby, solo que Kirby está hecho de energía positiva y este de energía negativa. Pero son técnicamente lo mismo. No, lo maté. Ah, sucio, cerdo, asqueroso. Haciste que matar a mi amigo. Cochino. Vamos, vamos, vamos. Estoy apurado porque me estoy quedando sin tiempo para grabar y... Necesito terminar esto. Vamos, 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 vamos. Cuidado, 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 cuidado. También es muy similar a Dark Matter. Porque, claro, es un ser de materia oscura. Pero es muy curioso la relación que tiene con Kirby. Es muy, muy curioso. Ay, hijo de tu madre, me caí encima. Hijo de su madre. Toma. Ahí está. Ahí se aparece a Dark Matter. Igualito, de hecho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Ahora, ahora, ahora. En nuestro momento. Vamos. Vamos. Ah, diablos. Vamos. Sube, 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 sube. Vamos, matenlo. Vamos. Bien. Hasta nunca. Bicho asqueroso. Uf. Ay, me vuelve a escupir. Ay. Hola. ¿No te habías muerto? Vale. Vamos. No me vas a ganar, amigo. No me vas a ganar. Toma. Vamos. 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 ¿Qué pesado eres? Ah, cambió. Vamos. ¿Está? ¿Todavía más? Bueno. Vamos. Vale, vale. Pensé que estaba perdiendo. Vamos. 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 Uh. Acá he cansado. Y ahora con todos los amigos. Esto es como súper bonito. Súper emotivo. Porque aparecen todos. Bueno, ese bajón de frames. No sé, a mí me parece un... Para mí es el mejor... La mejor batalla final y el mejor final en sí de... De toda la saga de Crude Beat. Porque es súper bonito. Súper, súper bonito. Y así termina... Nuestra pequeña aventura. Esquívalo, Curvy. Esquívalo. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ay, mis amigos. ¿Y qué pasa si no tengo amigos? O sea, si... Si peleo sin amigos. ¿Igual aparecen unos o qué? Ahí está Popstar. Volvamos a casa, amigos. Volvamos a casa. Nos lo merecemos. Ahí está en emotivo. O sea, te pone los pelos de punta. La música. Súper bonito. Está hecho con tanto cariño este juego. Bueno, siempre los Curvy están hechos con mucho cariño, pero... Este en particular me parece... Tan bonito. Y ya está. Vale, si ven que tengo otros ayudantes es porque... Bueno, tuve un pequeño problema técnico justo cuando empezaron los otros créditos. Así que... Bueno, tuve que repetir toda la pelea. Pero no pasa nada, no pasa nada. Detalles. Pequeños detalles. Y ya está. Así termina el modo historia de esta pequeña aventura. Aunque aún quedan muchos modos por hacer. ¡Pichan! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡No, señor gatete! ¡Ay! Quería tener al señor gatete. Cuidado que pierdo poder también. Espera que pierdo poder. Vale, vale, ahí está. Aunque quedan muchos modos que, bueno... No los haremos de momento. Porque, bueno... Hay que dejar espacio al... Al Metroid Dread. Pero bueno, aún así me la pasé muy bien. Fue una muy buena serie del canal. Sé que la disfrutaron bastante. Y me alegra bastante que la hayan apoyado mucho. Hablo muy redundante, lo sé, lo siento. Así que, nada. Vamos a disfrutar de estos pequeños créditos. Mientras matamos... Todos los enemigos que van apareciendo. Hay veces que confundo a los enemigos con mis compañeros. Y les empiezo a pegar. ¡Pichan! ¡Muchos pichan! Tengo unas ganas de que llegue ya... 2022 para que salga el nuevo Kirby en 3 dimensiones. Estoy seguro de que va a ser un gran juego. Que va a marcar un antes y un después. En... En lo que es la saga. Y va a tener muchas cosas interesantes. Que por supuesto traeremos al canal en su momento. Vale, y vemos un poquito de los jefes... Con los que hemos peleado. Ahí está Francisca. Vale. Ahí está Flamberge. Y ahora debería venir San, ¿no? Efectivamente. Creo que se llama San, creo. Ya no me acuerdo. Y nada, de verdad. Yo me la pasé muy bien. Eh, mira. Didi. Yo me la pasé muy bien. Lástima que no salió ningún easter egg en el mapa. Pero bueno. No pasa nada. Ah, que estaba acá. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta que estaba aquí Didi. Fuera. Vete, feo. No molestes. No molestes. Hay un bot que tiene casi los mismos puntos que yo. Lol. Vale. No sé cuál es. El amarillo. ¿Quién es el amarillo? Vale. Es el... El que tiene el... No, me agarró. El escarabajo. Y el azul casi no ha hecho puntos. Eso, eso. Ven para acá. Ven para acá anda. Ahí está. Toma. 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 Ahí está. Muerto. 5.000 puntos. ¿De quién se los dio? Ah, se los dio el azul. Qué oportunista. Pasó de estar último a estar segundo. Vale. Vemos a Void. Termina. Hal. Grande Hal. Vale. Gracias. Ojo. Ojo. ¿Quién es ese? Ojo. ¿Quién es ese? Galacta Knight. Vale. Ahí está. Gracias. Gracias. 14.800 puntos. Y ya estaría. Y hay más, dice. Y así terminamos nuestro modo historia. Ahora tenemos este que es todos con... Bueno, eso es signo de interrogación. Tenemos el héroe en una dimensión paralela. Que está bastante bueno, la verdad. Y el dilema del guerrero. Que es básicamente el coliseo. Donde podemos pelear con todos los jefes. Y más. Y ahí aparecerán cositas interesantes. Pero nosotros lo vamos a dejar por acá. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de esta pequeña serie. De momento lo vamos a dejar congelada. No estoy seguro de si voy a continuar con estos otros modos. Porque me quiero centrar ahorita en Metroid Dread. Vamos a ver después de terminar Metroid Dread. Si quizás hay ganas de continuar esta serie. Lo veremos. Y si hay apoyo, lo traemos. Así que nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar un buen like si no te ha gustado. Y nos vemos la siguiente con más. Chao.